En el mundo estamos en? En la mitad del mundo, San Antonio de Pichinchan. Tu nombre es? Stalin Aguirre. Y vamos a encontrar unas vistas como este tour que nos guía acá mi amigo que nos va a... Vamos al volcán Pululagua, el único volcán en el mundo activo, vive gente dentro del volcán y se puede realizar la agricultura. Después vamos a Catequilla, la verdadera mitad del mundo, ya que la cultura Kitu Karanqui hace más de mil años construyó la mitad del mundo en la cima de esa montaña, Catequilla. Vamos a ver muchísimas vistas a continuación y lo más importante es que vamos a encontrar toda la historia. Vamos a conocer naturaleza, arqueoautonomía, vamos a tener el mejor mirador del mundo para ver solsticios de equinoccios en la cima del monte Catequilla. Vamos a hablar acerca de la misión geodésica francesa, como los indígenas establecieron la mitad del mundo y los franceses con esa tecnología que tenían en el año de 1776. Se equivocaron con más de 250 metros, dejando la seña para que construyeran más después de este monumento. La verdadera mitad del mundo, soy guía nativo y vamos pues. Listo, listo, vamos a darle y bueno, vamos a continuar con nuestros episodios hoy en la mitad del mundo, mañana en cualquier lugar. Viniente del mundo, estamos con Doña Blanca, ¿en dónde mi querida? En la Basílica del Moto Nacional. Estamos en la ciudad de Quito, Ecuador. Quito, Ecuador. Esta basílica, ¿cuánto tiempo lleva construida? Como unos 100 años. 100 años, es la más importante acá. 100 años, sí. ¿La más importante acá de Quito? Bueno. La más grande. Qué bueno, gracias Doña Blanca. El mundo te saluda y te queremos mucho por ser parte de este equipo de Viajeros por el Mundo. Bueno, mi gente bella, la verdad que acá no dormimos. Estamos caminando por acá, por el centro histórico. Me ha, mejor dicho, cautivado mi mirada. Muchísima arquitectura, muchísima arquitectura por acá. A continuación, muchísimas imágenes. Creo que estamos por acá, cerca del palacio, al lado de muchísima tela catedral. No dormimos, no jugamos y buscamos impactar muchísimas personas, muchísimas vidas para que ustedes disfruten de la vida un poco, porque la vida solo es un segundo. Y el tiempo no se mide en minutos, se mide en experiencias. Desde el panecillo. ¿Qué opinas de esta comida típica, señor? Brutal. Delicioso. Mira, te llama el completo, acompañado con Coca-Cola, la verdad que está brutal. Hoy nos tocó presentar esta historia acá desde el panecillo, un mirador por excelencia. Recuerden, venir siempre a Quito, la verdad que está genial, muchísima gente y la comida está brutal. Un abrazo para ustedes desde Quito, Ecuador. Mañana desde cualquier lugar del mundo, gente. Viajeros del mundo, hemos tenido la oportunidad de estar acá en el cementerio de Tulcán. Estoy con mi amigo Cristian. Y un invitado súper especial acá que nos acoge el día de hoy. Genial. Esto es patrimonio del Estado, ¿verdad? Sí, esto es patrimonio desde el año de 1984. Genial. Bueno, me encantó tener la oportunidad de hablar con usted. El mundo te está viendo. Gente del mundo, los esperamos acá en Tulcán. Tulcán está ubicado muy cerca acá de la frontera colombiana. Así que es un hermano país, es una hermana ciudad que nos acoge acá con el mayor de los gustos. Su gente es totalmente bella. Y hoy desde acá. Así que bienvenidos y bienvenidas acá, viajeros del mundo. Así que nos vemos. Chao, chao.